Confirmado. Jerry Basua y Paulina Rubio terminaron. Gerardo Basua puso fin a los rumores y reveló para el programa de espectáculos intrusos que la relación con la madre de su hijo, Paulina Rubio, llegó a su fin. Aunque no explicó los motivos por los cuales se separó de la chica dorada, mucho se había dicho de un rompimiento entre ambos desde hace algunos meses, aunque él siempre lo había negado. Mientras tanto, el sinaloense ahora está enfocado en su carrera musical y otros proyectos personales. Cabe mencionar que el flechazo entre los dos cantantes fue en la segunda temporada de La Voz México, donde Gerardo fue participante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!